También pueden seguir la cuenta en Facebook, en arroba OmniLife, oficial en Facebook, en Twitter o la página web que es www.omnilife.com OmniLife, prosperidad sin interés real, a veces uno dice, como estamos hablando en el número 6, de cómo nosotros podemos lograr, cómo diversificar nuestras actividades para tener mayores ingresos en familia, esta es una oportunidad de ser tu propio empresario, ser una empresaria. Muy bien, muy bueno, muy bueno, me parece muy bueno, conozco a mucha gente que ha tenido mucho desigualdad, ¿sabes? Totalmente. Muy bien, por ello, por favor, suba la volumen a esto, suba la volumen, ¿cómo le dicen?